¡Vamos a hablar de todo tipo de mujeres! ¿Vale? Empezamos con el visionado de esta actividad en la que vais a ver unas mujeres. Vosotros vais a ir comentando. ¿Vale? Esta es la primera foto. Anota tres palabras sobre la fotografía, sobre la chica. Nacho dice, yo voy a la dirección y el choque arranca. En eso, por el espejito, me sonríen y me dicen, qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad que sí. En el regreso donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Sí, hablo raro. Y según Salvador, de cuatro años, yo hablo así porque me duele la panza. Voy a escribir la palabra que creáis que define a la mujer del vídeo. ¿Vale? Y después, en el resto de los ladrillos, vais a escribir palabras sobre ella, pero... Ya no sé, que no sea la palabra, la primera palabra que os tiene sobre ella es la que va en el bocadillo. Las demás van en el muro. ¿Vale? En cada uno de los ladrillos del muro. Sí. Equipo, utilizando la estrategia de parafichas. ¿Por qué? Esas las conocéis, ¿no? Las fichas que hemos utilizado en otro caso. Para fichas o para fichas. No, para fichas. Podéis intervenir. ¿Cuántas fichas tenéis? Dos. Pues podéis intervenir dos veces. Cuando alguien pone la ficha, tenéis que escuchar al compañero que se ha puesto la ficha. Cuando este chico o esta chica termine de hablar, pongo la ficha y ahora tengo mi turno para hablar. Y así tengo dos turnos de palabras. Para hablar. ¿Entendido? Lo ponéis ahora en común. Vais a hacer la ficha en común. Yo os voy a dar este muro para que lo complejéis con lo que acordéis. ¿De acuerdo? Yo os voy a dar este muro para que lo que os voy a dar este muro para que lo hagas. Yo os voy a dar este muro para que lo hagas y lo que os voy a dar este muro para que lo hagas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy fuerte porque tiene una discapacidad y aparte de eso es profesora en un colegio que ayuda a otros niños a cosas que a ella pues no le ha ayudado mucho con su discapacidad. ¿Qué otras palabras las define? Luchadora, simpática, sonriente, cariñosa, emprendedora, feliz, amable, lista, increíble, centrada, divertida y educada. Pues nosotros en el bocadillo hemos puesto fuerte porque siempre ha sabido llegar adelante y pasar un escalón más de su vida a pesar de la discapacidad que tiene. Y nadie la ha apoyado con la discapacidad porque siempre han dicho que no valdría para nada porque tenía esa discapacidad. Y en el muro pues hemos puesto luchadora, invencible, simpática, amable, graciosa, natural, sincera, auténtica, alegre, cariñosa, impresionante y feliz. En el bocadillo hemos puesto luchadora porque a pesar de todos los problemas que ha tenido pues ha seguido adelante. Después en el muro, en las tres primeras palabras que son buena persona, invencible y fuerte, lo hemos puesto con nuestras tres primeras palabras del grupo. Después hemos puesto interesante, inteligente, única, insuperable, alegre, sentimental, amigable, especial y social. Nosotros hemos elegido luchadora porque vemos que es una mujer que a pesar de todo lo que le ha pasado, todo lo que le decían, ha seguido adelante y ha conseguido lo que ella ha querido que trabaja de logopeda. Y después las otras palabras son generosa, amabilidad, trabajadora, sincera, alegre, motivadora, lista, sonriente, invencible, sensible, realista y buena persona. Nosotros hemos elegido valiente para el bocadillo porque a pesar de todo lo que le ha pasado, ha seguido adelante, ha conseguido tener un trabajo muy bueno y ayudar a niños discapacitados. Además, hemos puesto inteligente, invencible, amable, simpática, guapa, buena persona, fuerte, feliz, divertida, sociable, solidaria y agradable. En el bocadillo hemos puesto guerrera porque pensamos que desde pequeña le daba igual lo que dijeron los demás de ella y ha seguido adelante luchando por lo que quiere, que es al final ser logopeda y ayudar a otras personas como ella. Después, en el muro hemos puesto valiente, atrevida, alegre, inteligente, peculiar, autosuperación, invencible, comprensiva, increíble, feliz, especial y luchadora. Este es nuestro muro invencible y hemos puesto como palabra representativa luchadora porque creemos que aunque la vida no le haya puesto las cosas muy fáciles, ella ha seguido adelante hasta conseguir lo que quería. El resto de las palabras que le podrían describir serían valiente, trabajadora, simpática, inteligente, simpriente, capaz, alegre, paciente, esperanzada, feliz, invencible y amable. Gracias.